Hola amigos, el día de ayer el pilotito estuvo transmitiendo en vivo en donde varias personitas le estaban preguntando que cuando se iba a armar un video con Marquitos Toy. Muchos le piden que pronto lo inviten a otro podcast y es que el pilotito estuvo hablando también acerca de lo que está pasando en Tijuana. Aquí se lo voy a estar dejando que fue lo que estuvo opinando el pilotito ya que él se encuentra en Estados Unidos igual anda con su familia y pues dice que ya hasta se quiere regresar al rancho ya quiere estar en Culiacán ya extraña estar allá y pues se ve que el pilotito le encanta estar en Culiacán la verdad y pues ya apenas llegó y ya se quiere ir este chavalón. Por si ustedes no saben amigos el pilotito hace un tiempo porque ya pues ya pasó bastantito tiempo en donde él sacó unas fundas que yo pues hasta las compré. Debo estar mostrando un poquito de la funda que el pilotito pues estuvo promocionando un tiempo y pues no se vio luz verde amigos no llegó el momento de que pues aquí viene aquí venía los premios y pues si no han visto ese video vayan a verlo a mi canal porque por ahí en el perfil está el video donde hice aquí abriendo la funda del pilotito y pues era una funda personalizada yo aquí la hice dice puro Toy Selene así se llamaba mi canal recuerdan y ahí pues ahí estuvo hablando el pilotito acerca de esta funda aquí se lo voy a estar dejando amigos para que ustedes vean que fue lo que estuvo diciendo y pues nos quedamos vestidos y alborotados al menos que nos mande por lo menos un saludón el pilotito vayan a decirle que por lo menos me debe un saludo porque pues para el canal puro Toy Scandi. ¿Cuándo vas a grabar con Marquitos? La neta no sabemos a lo mejor viene en octubre para acá yo no me voy a seguir la principal de la funda es que pedo les quedé mal ahí porque no se hizo nada el chaval lo ya no me contestó y pues unos problemas yo a Tijuana no me arrimo porque pues me están esperando y les dije no espérenme tantito mejor me quedo yo acá en Estados Unidos un saludo hasta la tía te ves muy flaco sí es que fui a hacer ejercicio y nos levantamos a las 5 de la mañana yo y Melanie este a ver que pone la gente acá vas a venir a Tijuana con marca registrada no quiero tocar Tijuana yo estoy muy a gusto en la casa para cuando otro podcast a ver cuando ponemos otro podcast por ahí Marcos Getón que rollo está viendo un video hace ratito del Marcos Getón donde fueron vestidos de hombres de negro está perro el video no tienes noye porque no quieren mijo cierro yo quiero una paleta pilotito que te den bien las chivas ahí ya la ranché mucha no se me lleve a buscar lentes cuando no hay que registrar no señores no no creemos bueno pleba se cuidan que Dios los bendiga pórtense bien ah no pórtense mal cuídense bien trucha los que vienen en Tijuana no salgan de su casa pleba está cabrón ahorita el rollo me extraño poner el video muchas gracias mi hijo y pues se cuidan que Dios los bendiga le mando un beso a mi amor que me está viendo no mentiras no tengo no tengo novia perdón no y pues se cuidan ahí estamos le mando un beso a todos y a todas no digo a todas porque no a todos porque no mal le mando un beso a las mujeres pero en especial a una para cuando en ciudad de Oregón no se la entra para los que viven en Tijuana no para los que viven en Tijuana no salgan pleba así es no tienes porque no quieres no tengo porque no se puede ahorita por eso el otro año bueno cuídense bendiciones aquí no no voy a estar peleando con ustedes bueno cada vez un buen día machín cuídense los quiero no se pórten pórtense mal cuídense bien les vuelvo a repetir y extraño Culiacán ya me quiero ir y apenas hubiera Ramoncito se volvió unir y salud para Ramoncito ahí estamos cuídense bendiciones que Dios los bendiga y ya les dije las pequitas no van que los quieran aquí te lo voy a estar mostrando para que me crean yo lo compré porque decía que eran unas fundas limitadas en donde estuvo respondiendo por ahí también una persona quería saber le puso varias veces este comentario que había pasado con las fundas en donde él respondió que la persona con la que hizo las fundas le quedó mal y dice que tuvieron algunos problemas y pues por eso ya no se hizo lo de la funda en esa funda pues decía que se podían ganar un día con él iba a pagar todo el viaje y también dinero pero pues ni modo se quedaron vestidos y alborotados los de las fundas ya no se va a hacer ni a futuro ni en presente ahí estuvo aclarado el pilotito a decirle que por lo menos me debe un saludo porque pues para el canal puro Toris Candy y pues ahí está amigos lo que estuvo hablando el pilotito acerca en su envivo sobre las fundas nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video